93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete a que me ha de aquí mi franco, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas, si da flambula Bueno chicos, empecemos con el list de mandona para su track song, porque fue de persis, fue de dragón y libro, si son 3, juguete nada más, porque me da pereza buscar los personajes, quiero hacer esto rápido para mantener informado de la D23 ¡Suscríbete al canal!